Brincas, jolones, codazos y empujones De caca remodel, los famosos pisotones Ojos morados, mataban los cojones Vienen los naves de maduros y pelones Son un topaz de los pelos parados Manorizazos, no tienen el espacio guardado Cañó el duelo, cayó de mi lado Dos naciones, otro no espanizado Sostenón de rayos y distendió Fue starles, marca mario Pobre natin dansos Rengroz, antinternet Dos naciones, el organ Dos naciones, el gran 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!